Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo no ibas a ver? Que te veía otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar a la vida Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí con usted Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer No estoy jugando, no estoy jugando Tanto tiempo para cenar Esta tarde no me aguanto Y aunque tú me escribes, yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No estoy jugando, no estoy jugando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar a la vida Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí con un perroqués Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Niño que me quisi Yo tengo un olvido, nada está de nada Solo un hombre de verdad Que se pide por mi albaro Que cambie la camilla Siente que me lave caro Quiero un tipo atento, cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle hay un príncipe Pero que en mi cama se trabaje peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho más, pero, pero, pero cuando te hace besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti Yo te lo juro, no te haré sobre ti Como te dije, nena, por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasar a la vida Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa, yo te iré Contigo aquí, cómo me romper Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Ya no me quisi Aquí estás Ya no fueras dependiente ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte